La noche del jueves, donde encapuchados remitieron contra estudiantes por no participar en actividades huelgueras. Encapuchados con trajes verdes ingresaron al módulo D del Centro Universitario de Occidente con la intención de desalojar a los estudiantes de derecho quienes se disponían a recibir clases. Sin embargo, la aberración y poco sentido humano de estos encapuchados la emprendieron contra estudiantes golpeándolos con palos. Entraron y agredieron a varios compañeros con palos sólidos que constituyen un arma. Les pegaron en la cabeza, le abrieron a la cabeza a un compañero que tuvo que ser llevado al hospital para que fuera atendido. Finalizado el episodio de violencia acá dentro del módulo de derecho, hace como 20 minutos aproximadamente, estos estudiantes estaban en la parte de afuera. Empezaron a rociarles gas pimienta a los estudiantes que estaban todavía acá dentro del centro universitario. Actos que rechazamos, actos que condenamos. El director de esta casa de estudios también se refirió con respecto a las sanciones que se puedan tomar si son plenamente identificados. Convocar al consejo directivo para que tomemos la mejor decisión en cuanto a la continuidad de las actividades que realmente se han venido desarrollando las actividades académicas con muy buenos ojos y lamentablemente hay un grupo que no quiere a su universidad, esa es la verdad, y que lo que quieren es interrumpir todo tipo de acción. Tenemos identificadas algunas personas, si ustedes pueden identificar videos de meses anteriores, es el mismo grupo que entró con esa indumentaria, capuchas verdes, pero realmente también los identificamos ya de manera física y solo esperamos identificar ya los nombres para presentar la denuncia. Las autoridades analizan la problemática que vienen provocando estos descerebrados que aparentemente se dicen ser estudiantes y que vienen causando varios problemas en distintos módulos de esta casa de estudios. Gracias por ver el video.